Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar, yo quiero beber de una fuerte receta al sol. Soledad y melancolía, hoy subí una única compagnia, hago un libro, una poesía, sobre el piano una fotografía. Tú y yo, un gran amor y la otra mano, tú y yo, un gran amor en tu final. ¿A dónde está la cabaña que nos dijo, tú y yo, tú y tú me dijiste y estí, amor mío, ¿es que no cides? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!